Solo me parece a mí, o se ve muy joven para estar tras el volante de una máquina de carreras de 700 caballos. ¡Sí! ¡Sí lo es! ¡Y mira! ¡Ya tiene gente que le grita! ¡Fineas! Mira, Candace nos vino a animar. Candace, estás en la pantalla. ¡Fineas! Y tu hermanito saldrá en la tele. ¿Fineas? ¿En la tele? ¡Eso es! Están en problemas. ¿Me esperas un segundo? Gracias. ¿Qué pasa, Candace? Estoy en medio de una mano de bridge. ¡Enciende la tele! Bien, de acuerdo, Candace. Espero que sea bueno. ¡Y bien! ¡Ya lo viste! Un segundo, linda. Primero enciende el cable. Está bien. Espera. No es este. ¿Será este? Ah, no. Este es otro teléfono.